Testigos de esta victoria de Juan María Traverso, hoy en el circuito de Paraná, cuyo pavimento fue inaugurado para este trazado de 2.700 metros de cuerda. Veíamos recién en la primera vuelta un toque entre Miguel Ángel Guerra y Silvio Oltra, el auto del campeón pegaba un salto, pero igualmente, a pesar de perder dos posiciones, continuaba en carrera. El más rápido en clasificación, Juan María Traverso, intentaba escaparse del resto del pelotón, siendo segundo en esos momentos Mario Gairó, tercero su compañero de equipo Guerra, cuarto Tito Besone, quinto Oltra, sexto Zampa y séptimo Yoyo Maldonado. Se retrasaba Osvaldo Cocho López, que había hecho una magnífica alargada, pero como consecuencia de un toque en la primera de las curvas, su auto quedó desalineado y la fuego preparada por Osvaldo Antelo no rindió lo esperado. Se escapaba Juan María Traverso. Hoy en Paraná fue una demostración acabada del muy buen manejo de este talentoso piloto que indudablemente logró una victoria, hoy en Paraná, que lo pone a punto para este difícil torneo 1988 del Turismo Competición 2000. Néstor Gurini es el BW que vemos en escena superando al local, Raimundo Patat. Traverso, el pianito y muy acosado por Mario Rodolfo Gairó. A partir de esta competencia, Tito Besone dejaba el equipo de Carlos Záquel, pasaba a formar un equipo particular, similar al que utilizaba cuando corría en el Club Argentino de Pilotos y volviendo a los motores del polaco José Miguel Hercejo. La suspensión y el chasis del auto de Besone están a cargo de Héctor, Llambrone y sus hijos. Luego de siete vueltas, Mario Gairó se acercaba muchísimo a la posición de vanguardia de Juan María Traverso y comenzaba a intentar un sorpaso. En tanto, se formaba un segundo pelotón entre Miguel Ángel Guerra, Yoyo Maldonado y Tito Besone. Miguel Ángel Guerra indudablemente lo paraba a Maldonado y a Silvio Oltra haciendo juego de equipo. El agente de la comisión del concesionario Volkswagen se quejó por la actitud de Miguel Ángel Guerra, que no es la primera vez que mantiene este tipo de duelos con el Yoyo Maldonado, tapándole toda posibilidad de ser superado. Mientras peleaban por la primera posición Traverso y Mario Gairó, Tito Besone comenzaba a bajar el récord de vuelta del circuito y se acercaba a los dos primeros. Gairó tenía problemas de temperatura y ahí observamos cómo Yoyo Maldonado logra meter la trompa de su BW y superar a Miguel Ángel Guerra que le hacía de tapón. Maldonado quedaba en el cuarto lugar y comenzaba a arrimarse a los punteros. En tanto, Tito Besone superaba una vuelta después a Mario Gairó y quedaba en el segundo lugar. Juan María Traverso administraba en forma magnífica su cupé fuego y Tito Besone buscaba arrebatarle la primera posición, cosa que lograría en forma efímera. El trompo corresponde a Enrique Torriani. Cocho López venía muy retrasado en la octava posición. Finalmente, en el giro 37, cae la bandera a cuadros para Juan María Traverso. Lo ha apuntado Tito Besone. Y aquí, luego de la vuelta de honor, el arribo del triunfador de Juan María Traverso.